Hola amigos, en este minuto vamos a hacer una maniobra, la pueden ver por el control izquierdo, por el sector de vapor Esta se llama Cabo Nase, que es el Cabo Nase, es una actividad en la cual se recibe el pasajeros de una nave a otra, pero sin necesidad de recalarte en un puerto de asistir en el agua, sin necesidad de recalarte en el agua Esto se hace como una ayuda para las personas que no dicen más, para recortar Gracias por ver el video Gracias por ver el video